En el aniversario número 97 de la Bella Hija del Sol, se contará con la participación de reconocidos artistas internacionales como Miguel Morales, Juan Piña y Aníbal Velázquez. El día 27 de abril en el primer festival de danzas folclóricas a las 3 de la tarde en Expo Eventos, se presentará Juan Piña, cantante y compositor colombiano reconocido por sus múltiples discos y ser ganador del Congo de Oro del Carnaval de Barranquilla. Soy el gallo de Marusa, y de Alfonso tú lo sabes, no lo hay, no lo sabe herida. Asimismo, el autor y cantante del género vallenato, Miguel Morales, intérprete de varios temas románticos de este género, como Mi Diosa Humana, Acompáñame y Sirena Encantada, estará en el concierto que se llevará a cabo en la cancha anexa del Club Infantas el 30 de abril a las 7 de la noche. Mi Diosa Humana, mi gran amor, mi sentimiento, solo es feliz dueña de mi alma, y la ilusión que me domina, es feliz dueña de mi alma. Finalmente, el cantante, compositor y músico colombiano Aníbal Velázquez, reconocido por su destreza en la ejecución del acordeón y conocido como el Rey de la Guaracha, estará en el 24º Festival Nacional del Bollo, los días 3 y 4 de mayo en el Barrio La Victoria, a partir de las 10 a.m. Toda la comunidad barranquena es invitada a ser partícipe de esta tradición que acoge a todos los ciudadanos en abril de cada año.